En el tiempo de las privatizaciones, cuando Salinas decide entregar los bienes del pueblo de la nación a particulares y luego él la entrega al señor Anzira, planta de Fertimex, porque desaparecieron fertilizantes mexicanos, que era una empresa pública. Pasa el tiempo, el señor Anzira consideró que no era negocio tener la planta, la sierra. Pasan 16 años después de que estaba cerrada. Y deciden comprarla, primero privatizadores y de nuevo estatistas. Grandes fábricas de fertilizantes, que eran usadas para el desvío de millones de dólares. El día de hoy, son fábricas que verdaderamente producen fertilizantes para los campesinos de México. Por orden del expresidente Enrique Peña Nieto, Petróleos Mexicanos compró dos grandes productoras de fertilizantes, una ubicada en Pajaritos, en el estado de Veracruz, conocida anteriormente como agronitrogenados, con un costo de 475 millones de dólares. Para adquirirla, Pemex pidió en ese año un crédito de 390 millones de dólares a una financiera conocida como Nafin. La otra fábrica, que también adquirió en el año 2016, se ubica en Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, conocida como Fertinal. De igual manera, Pemex se vuelve a endeudar con 635 millones de dólares, pidiendo prestado a Banco Azteca, Nacional Financiera y Bancomex. Tres grandes bancos hicieron el préstamo a Pemex para adquirir la segunda fábrica de fertilizantes. Las dos grandes fábricas de fertilizantes, adquiridas por Enrique Peña Nieto, eran fábricas chatarra. La primera tenía más de una década parada y en el abandono, y la segunda estaba en operación, pero en condiciones deplorables por falta de mantenimiento. Estas dos grandes compras que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto, les sirvieron para desviar millones y millones de dólares, ya que las habían comprado a sobrecosto. La primera, a un sobreprecio de 216 millones de dólares, y la segunda, con 194 millones de dólares. Estas acciones, le pegó duro a las finanzas de Pemex, ya que los préstamos que habían solicitado con los bancos, ascendía a más de mil millones de dólares, y la tasa de intereses a pagar, era demasiado alto. A todo esto, cuando visitaron físicamente la primera fábrica en el estado de Veracruz, vieron que realmente estaba en el abandono, y fue ahí, donde el gabinete de gobierno de Enrique Peña Nieto, aprobaron una nueva inversión de 184 millones de dólares en la rehabilitación de las plantas de fertilizante, y aún así, no pudieron operar. Un gran fracaso, invirtiendo supuestamente en las plantas de fertilizante, mientras que los medios de comunicación no mencionaban nada al respecto. Todos estaban muy calladitos con estas inversiones que resultaron ser una gran estafa al pueblo de México. Esto se dio a conocer, hasta que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Esta tarea, que tiene que ver con los fertilizantes, aquí platicarles, se compraron en administraciones anteriores, dos plantas de fertilizantes, la de agronitrogenados, localizada en Coatzacoalcos, Veracruz, y la del grupo Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que también poseía una mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa, en Baja California Sur. Bueno, en el caso de agronitrogenados, que produce urea, el total de la compra fueron del orden de 475 millones de dólares, y se obtuvo un financiamiento de 390 millones de dólares con Nafin. A pesar de que esta operación implicó un sobreprecio de 216 millones de dólares, la planta estuvo sin operar durante 21 años hasta el 2020. Esto quiere decir que cuando la planta se compró en las administraciones pasadas, llevaba 14 años parada, y luego, después de que se compró 7 años más, hasta que nosotros la echamos a volar en el año 2020. En el caso de Lázaro Cárdenas, la compra fue del orden de 635 millones de dólares, el sobreprecio fue de casi 200 millones de dólares, y aún y cuando las plantas estaban en operación, las condiciones eran deplorables o son todavía por falta de mantenimiento. En el caso de agronitrogenados, adicionalmente al crédito, Pemex invirtió 184 millones de dólares en la rehabilitación de las plantas, pero no se pudieron arrancar. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué está pasando con esas dos grandes fábricas de fertilizante a cargo del Gobierno de México? El Presidente de la República ha dado la orden de echar a andar estas fábricas y al mismo tiempo crear el Programa Fertilizantes para el Bienestar. El Programa de Fertilizantes para el Bienestar busca contribuir a la producción de los cultivos prioritarios de los productores de pequeña escala, entregar fertilizantes en zonas de atención estratégica para la producción de alimentos. De esta manera, el Gobierno de México apoya directamente a los campesinos otorgándoles el fertilizante de manera gratuita. Ante todo esto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una planta de fertilizante integrada con sede en el Estado de Baja California Sur, donde se encuentra una reserva de roca fosfórica. Estamos en La Paz, San Juan de la Costa, de La Paz, Baja California Sur. Es una mina de piedra fosfórica, que es la materia prima que se utiliza para hacer los fertilizantes. El abono para que produzca la tierra y se tengan alimentos. Y este abono, este fertilizante, se está entregando a los campesinos, sobre todo a campesinos de Guerrero, de Puebla, Morelos, Tlaxcala, ya se va a entregar también a campesinos de Chiapas, de Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Durango, para que se produzca, sobre todo, maíz, frijol, que coman los que nos dan de comer. Y también que estos trabajadores tengan empleo, porque esta mina estaba abandonada y ahora vamos a invertir para que siga produciendo, se siga extrayendo esta materia prima. Y los trabajadores mineros, que vivan los mineros, sigan teniendo sus ingresos, sus salarios, el sustento para sus familias. Tenemos que sacar adelante a México, y lo estamos haciendo con ellos. Como hemos visto, grandes fábricas de fertilizantes, que estaban en el abandono, que solo sirvieron para el desvío de millones de dólares, ahora son fábricas que producen el insumo necesario, para que los campesinos de México, hagan producir los campos de la nación. En esta administración, ya iniciamos la producción de urea. Hoy día, producimos más de 28 mil toneladas al mes. También se llegó a un acuerdo reparatorio con el vendedor de esta planta, y este empezó ya a devolver el sobreprecio que cobró por esta planta, y que es del orden de 216 millones de dólares, los mismos que se van a reinvertir en el mantenimiento y rehabilitación de las plantas. En cuanto a Fertinal, se están haciendo los diagnósticos técnicos para rehabilitar su infraestructura. Hoy día, estamos produciendo 65 mil toneladas mensuales de fertilizantes fosfóricos. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, con esto, estamos, por instrucciones del presidente, estamos suministrando ya un gran porcentaje del programa de entrega de fertilizantes, y la idea es, el objetivo es, que entregar el 100% del requerimiento de este programa para el 2024. Nada más decirles que entre marzo del 20 y noviembre del 21, hemos entregado más de 353 mil toneladas en Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En el 2021 ya entregamos el 45% de la urea y el 32% de los fertilizantes fosfatados con producción nacional. La que sigue, por favor. Vamos a invertir 300 millones de dólares, de los cuales, como ya dijimos, 216 provienen de la devolución del sobreprecio de las plantas y 84 millones de una capitalización que autorizó el presidente de la República. Esto va a generar que vamos a operar en condiciones más seguras y confiables, que vamos a reducir las importaciones de materia prima y fertilizantes, y que Pemex va a pasar de aportar del 24 al 49% de la demanda nacional de fertilizantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!